Vamos a hacer un pequeño homenaje al señor Gustavo Cerati. ¿Sueles dejarme solo? ¿Sueles dejarme solo? El antónico voy a ser un super hombre. ¿Sueles dejarme solo? Estoy abriendo un juego, un juego eléctrico. ¿Sueles dejarme solo? ¡Ay! 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 Sin respuesta. ¿Sueles dejarme solo? 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 ¡Anda? ¿Sueles dejarme solo? A partir de ahí y yo, en un final, Esos que se despejó, de tu miedo, No me da un trabajo, No me da un problema, Y en un final de los, Ya no te lo crees de atrás, No me da un problema, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!